Somos gobernadores con barbas en remojo. ¿Por qué? Porque se metió a jugar fuerte la corte. Uno diría, para esto, ni ellos se la creen. Ni ellos es esos gobernadores que están intentando reelegirse cuando saben que en realidad ellos lo saben. No tienen ninguna chance. Pero se juegan la ficha, como en el casino. Si sale, sale. Déjenme contarles una historia. 9 de mayo, la Corte Suprema, la Corte Suprema de la Nación, hace lugar a una cautelar que integrantes de la oposición en San Juan y en Tucumán presentan y dicen ¡Ey, pero acá no está habilitada la letra de la Constitución! Está siendo forzada de la Constitución Provincial. No está habilitada la reelección para esta gente ni para esta otra gente. Están forzando un párrafo, están queriendo interpretarlo, dándolo vuelta, forzándolo con el destornillador. En realidad, acá debería estar prohibida otra reelección más. Eso dice la oposición de San Juan y la oposición de Tucumán. Se lo llevan en forma de cautelar. La Corte dice, momento, suspendo las elecciones en San Juan y suspendo en Tucumán. Hay que suspender. ¿Qué pasa el 10 de mayo? La patria está en peligro. Cadena nacional, el kirchnerismo diciendo la justicia está... Vean, nos quiere proscribir, persiguen al peronismo. Y hay, miren ustedes, una cadena nacional de Alberto Fernández. Hizo muy pocas cadenas nacionales. Uno en el intento de asesinato de la vicepresidenta, otro lo del lago escondido. Miren para las cosas que usa Alberto Fernández la cadena. Y se le ocurre hacer una cadena nacional diciendo la patria está en peligro, la justicia, qué vergüenza esta corte, no es la corte que uno soñaba. Una serie de elementos fuertísimos y adjetivaciones del propio presidente contra la Corte Suprema que él mismo había elogiado en todos los sets de televisión que gustaran de invitarlo hasta que fue elegido por Cristina. Ahí, por supuesto, se transformó. La cosa es que hubo una cadena nacional. ¿Y por qué yo te digo que ni ellos se la creen? Porque el día 11, 9, 10, el 11, el propio Mansur que aspiraba a la gobernación tucumana sale a decir la patria, no, no está en peligro la patria. Mirá lo que decía Mansur. He tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia. Esto lo hacemos al solo efecto de despejar dudas, lo hacemos al solo efecto de generar certeza, de generar previsibilidad como siempre lo hicimos. No se lo ve en peligro a Mansur, no se lo ve enfurecido, no hay una revuelta, no se ve al peronismo completamente dado vuelta y perseguido por la Corte Suprema. Sale manso, ahí lo tienen al que fue jefe de gabinete, sale mansito a decir bueno, renunciamos, me bajo, no voy a confrontar. fíjense, el 10 había una cadena nacional del propio presidente diciendo que el peronismo quería ser prohibido por la Corte Suprema, que era una extensión de la oposición de Juntos por el Cambio. Y el 11 sale Mansur. Y ahora te invito a viajar a San Juan, donde Uñac también quiere reelegirse, donde quería reelegirse. Eso está terminado para Uñac. Gioja, que fue gobernador cuando Uñac era vicegobernador, fíjense, ni ellos se la creen. El propio Gioja es el que en ese momento dice esto hace algunas horas, che, pero yo se los dije, no estaban habilitados para otra reelección. Mirá al propio Gioja, además que presidió el peronismo en todo el país. Sí, lo que salió hoy es el dictamen del Procurador General de la Corte, que por supuesto no es vinculante y bueno, ha dicho lo que nosotros le veníamos diciendo permanentemente al gobernador, que no puede ser re, re, reelecto. Ahí lo tenés al propio Gioja, que lo tuvo de vice a Uñac, diciendo, no te lo dice el Procurador, que a propósito hace un par de días la Procuración de Casal dijo, no puede ser una reelección más ahí en San Juan. El propio Gioja está diciendo, no está habilitado, quiero decir otra vez, ni ellos se la creían. En realidad, Gioja lo que no quiere es que se eternice en el poder y se consolide un IAC que será del mismo partido, pero empieza a crecer demasiado y a cobrar su propio volumen político. hay internas también peronistas en San Juan. Por lo tanto, lo que te voy mostrando es gran escándalo el presidente, la vicepresidenta, denunciando a la corte, el archienemigo, la Corte Suprema de la Nación, cuando ellos sabían, te lo dijo Mansur, te lo dijo Gioja, que esto no iba a caminar y que la corte lo iba a bajar. En un ratito te va a contar Lucía Salinas por qué es tan importante los argumentos que da la corte y cómo le pone las barbas en remojo. Por ejemplo, en Fran, en Formosa, y hay que ver qué pasa con los intendentes, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, donde muchos ya tienen varias reelecciones y están forzando párrafos, están forzando la interpretación para decir, ven, ven, estamos habilitados. Y además dicen, nuestra propia corte suprema, cada una provincial, nos está avalando. Y yo quiero cerrar con esta reflexión. ¿Por qué es malo la acumulación de poder que te provee una reelección y otra reelección y otra reelección? Se supone que la alternancia democratiza el sistema. ¿Por qué? Porque si vos vas y sos intendente o sos gobernador o sos presidente, empezás a acumular poder, con tu influencia vas avanzando sobre territorios donde no deberías avanzar. Por ejemplo, las legislaturas, por ejemplo, el poder judicial de cada provincia. Habrás escuchado cómo muchas veces las cortes provinciales están plagadas y el poder judicial de las provincias están plagadas de primos, de parientes, la esposa de... Es toda gente que le responde al poder político. Ya lo había dicho el general, el hombre es bueno, pero si se lo limita, no si se lo vigila, es mejor. Para que la cancha no esté inclinada y para que esté derecha y tengan todos posibilidad, tiene que haber alternancia. Y esto es lo que dijo hoy la Corte Suprema. Acompáñenme.